Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a... Primero, les tengo que dar las gracias porque ya somos 4600 en el canal. Aunque yo sé que hay muchos inactivos por el problema de League of Legends y Pokémon y todo eso. Pero bueno, igual no hay problema. Pero igual, la gente que se está suscribiendo poco a poco y pues obviamente va subiendo esto. Y ya son 4600. Para mí significa bastante, en serio. Para mí, hasta con 100 vistas por video me conformaría hasta con 30 porque... O sea, igual para muchos es muy poquito. Pero para mí, que a 30 personas le inviertan, pues... A lo mejor no todo el tiempo, no todo el video que dura un video en mi canal. Pero o sea, con que inviertan algo de su tiempo para ver un video, para ver qué onda y ese pedo. Y que aparte de que se queden tantito más para comentarme algo y decirme... Oye Nessy, ¿qué opinas de esto y del otro? Pero, en serio, aunque no lo crean, para mí significa muchísimo porque es el tiempo de otra persona. Así que imagínense cómo me siento cuando los videos llegan a 600 vistas, 500, 1000 o algo así. En serio, me pone muy feliz. Y ya somos 4600. Muchísimas gracias por todo. También les quiero dar gracias porque el video de donde digo que me banearon en 6 horas llegó a casi 300 vistas, perdón. Y pues nada, en el video de hoy iba a platicar con ustedes porque les dije que iba a ser... Que muy probable iba a ser un canal de Discord para ustedes. Y no se tardaron... Yo creo que al día siguiente ya me estaban mandando mensajes por Pokémon. Y alguno que otro comentaron en YouTube sobre cuál era el Discord y que me lo pasara y la madre. No sé usar muy bien el Discord, pero hice lo que pude y también Panochitz, que es Kike, me ayudó un poquito con esto. Y les voy a decir más o menos lo que tienen que hacer, miren. Bueno, primero que nada lo tienen que descargar. Vamos a buscar... Descargar Discord. Ok, lo buscamos y pues me imagino que es la primera página, download the Discord. Y ok, aquí te aparecen varias opciones, lo vas a poner para PC. Bueno, yo lo cancelo porque ya lo tengo. Me siento como en un pinche tutorial, pero bueno, a ver. Ya cierro esta madre. Supongamos que ya lo descargaron, se hicieron su cuenta porque tienen que hacerse una cuenta. Creo que no ocupan autorizar su correo ni nada, así que solamente lo descargan. Y bueno, supongamos que ya lo abrimos, ¿no? Y vamos a aparecer en esta parte de aquí. Ustedes, si es la primera vez que lo usan, según yo, no van a tener amigos. Así que esta lista creo que va a estar en blanco. Y esto también. Déjalo, pongo aquí en todo. No. Pendiente. Creo que va a aparecer como algo así, si no me equivoco, ¿ok? Así que lo van a dejar abierto. Y después se van a ir al canal de YouTube y van a buscar el último video. Que viene siendo este. O sea, lo van a estar viendo en el mismo momento, creo yo. Y en el primer comentario que yo ponga de YouTube, va a haber un link de Discord. Solo le van a dar un clic izquierdo y supuestamente, automáticamente, los va a dirigir a este canal. En la parte izquierda se les va a abrir este canal. Una vez que vayan a primer comentario de este video, le den clic izquierdo al link, se les va a abrir esta pestaña de Discord. Que se llama Family One Return. Y aparecen chingos de cosas. Que tal vez, si es la primera vez que usan Discord, lo van a desconocer por completo. Miren, Discord, para mí, sinceramente, los que usan Skype, este, RaidKal, o esa mierda, TeamSpeak. Para mí, sinceramente, Discord es lo más accesible y lo más chido para usar. Porque no tienes que pagar por mes para tener un canal privado. Si alguien te está molestando, no tienes que esperar a un pinche administrador para que llegue y lo saque. O le dé ban, o lo que sea. O sea, simplemente, si alguien te molesta... Bueno, ahorita voy a platicar eso. Porque tengo muchas cosas que aclarar con ustedes cuando quieran entrar al Discord, ¿ok? Porque lo que más quiero es que nos llevemos bien aquí. Que nadie se haga enemigo de nadie por estar peleando ni esas cosas. Y quisiera que todos se lleven bien. O sea, hay como algunas reglas en este servidor de Discord que ahorita les voy a decir. Pero miren. Van a entrar a ese link. Y en la parte izquierda se les va a poner este ícono que sale una monita. Que dice Like. Que igual no se alcanza a distinguir muy bien. Que dice Family One Return. Que viene siendo la sala, viene siendo como el servidor, ¿ok? Dice aquí, bienvenido a tu servidor. Bueno, porque es mío, ¿no? Pero ustedes le van a decir aquí, bienvenido al servidor de Family One. Una madre así. Yo no sé usar muy bien esto, así que espero me vayan a entender. Les voy a explicar. A la izquierda aparecen canales de voz. Que esto creo que ustedes no lo van a ver. Solamente van a ver que dice aquí Family. Y canal 1, canal 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 20. ¿Por qué dice 20 canales? Supongamos que me ven 3 personas de Gold. Supongamos, supongamos, ¿no? 3 personas de Gold. Y dicen, no mames, güey. Bueno, es un decir. No sé si sea real este pedo. Supongamos que dicen, güey. El Next One puso ahí un Discord. Vamos a entrarle. Y bueno, supongamos que entran en el Discord. Y no, pues te vienes tú con tus amigos aquí al canal 3. Entonces, y si tú entras, supongamos que aquí están 3 personas, ¿ok? En este canal. Solamente das un clic y te mueve, ¿ok? Ahora supongamos que entran 3 personas de Púrpura, ¿ok? Entran 3 personas de Púrpura. Y como el canal 3 ya está ocupado, por respeto a ellos que ya ganaron ese canal. Bueno, quisiera que nos organizáramos así. De que, ok, si el canal 3 está ocupado, me voy con mis amigos al canal 4. O sea, me explico. O sea, que cada quien, sin tener de que entrara a un canal y que. ¡Ey, qué pedo, Jotos! Váense a la verga, chinguen a su madre. O sea, lo que acostumbraban a ver en TeamSpeak o en cualquier otra parte, ¿ok? Simplemente quisiera que tuviéramos un respeto a esos canales que ya están ocupados. Igual, sí podemos entrar y decir. ¡Ey, qué onda! Este, vengo de X mundo. Estoy solito. Puedo quedarme aquí con ustedes para platicar o no sé. O sea, es totalmente válido. Pero si entras a un canal a molestar y decir. ¡Ey, váense a la verga, pinches Jotos! Y que la madre. Simplemente, si alguien llega a molestarlos. Solamente tienen que darle clic izquierdo. Bueno, pongo el ejemplo acá con Quique. Porque es el único que está en este servidor por ahora. Solamente le van a dar, digo, perdón. Le van a dar clic derecho. Y aquí aparece el volumen del usuario. Se lo pueden bajar todo. O si no, le dan clic en silenciar. Y es todo lo que tienen que hacer. Él va a seguir ahí con ustedes en ese canal. Escuchándolos a ustedes. Pero ustedes ya no lo van a escuchar a él. ¿Ok? O sea, olvídense de que lo escuchan. De que les va a molestar con algo. O sea, si está alguien molesto. Lo silencian. Me guardan el nombre. Y cuando yo entre al Discord. Le doy ban o algo así. Y si le llego a dar ban a algún suscriptor. Porque estuvo molestando. Perdóname, suscriptor. Por adelantados. Es que llego a sacar a alguien en algún momento. Pero lo que más quiero aquí. Es de que seamos organizados. Y que todos nos llevemos bien. Si un canal está ocupado. Puedes entrar a platicar. De que, ay, ¿qué onda? Me puedo quedar aquí, la madre. Pero si te están como que. Dando a entender que sabes que salte. No te queremos aquí. Pues mejor evita problemas. O que tengas un mal momento con alguien que no quieres. Y pues mejor salte, ¿no? No me refiero del Discord. Pero te puedes ir a otra sala que esté ocupada. O algo así. Para platicar. Esto lo hago más que nada para que seamos organizados. Me explico. En la parte derecha. Aquí te aparece los que son admin. En este caso solamente Kiki y yo somos admin de esto. Así que si no estoy yo para banear a alguien que esté molesto. Kiki lo puede hacer. Y aquí más abajito te van a aparecer miembros. Y te van a aparecer todos los que están conectados. Y todos los que están desconectados. Pero de momento como no hay nadie. Según yo no aparece nada. O sea no se usa mucho el Discord. Pero lo que he aprendido de esto es más o menos así. Tú solamente entras al Discord. Cuando le des clic al enlace del primer comentario te va a dirigir a este canal. Y tú te mueves al que tú quieras con tus amigos. Para platicar o cualquier mamada como si fuera TeamSpeak. Le voy a decir cuál es la ventaja de esto. Si tú estás en Facebook y estás viendo alguna imagen chida. Solamente le das clic derecho a la imagen de Facebook. Y aquí le das CTRL V. Y automáticamente se manda la imagen. Y tú la envías y aparece aquí la imagen completa. Como la que están viendo en este momento. Que aparece aquí sígueme, pinchale mis redes sociales. Y se activa la campanita. Es lo chido de Discord. Que cuando tú mandas algo se manda la imagen. Si tú mandas un video. Se manda el link con la miniatura del video. Y tú solamente le das un clic izquierdo. Y automáticamente vas a estar reproduciendo ese video de YouTube en Discord. No se te va a abrir una ventana emergente. Ando malo de la garganta, perdón. O sea, me entienden más o menos lo que quiero dar a entender. También les quería decir que... Esto ya es para terminar. Esto es un video cortito para decirles lo del Discord. Que espero lo... Bueno, quiero hacer un paréntesis. Yo sé que Joey Juega también tiene un Discord con sus suscriptores. Y esto no lo hago para verme mamón. O para copiarle o algo así. De hecho, cuando yo vi a Joey Juega. Que subió su video anunciando el Discord. Como yo no sabía que Discord era algo parecido a TeamSpeak. Yo pensaba que Joey Juega había hecho este programa. Que él lo diseñó y lo programó y todo el pedo. Y él invirtió una feria para platicar con ustedes. O sea, me explico. Yo pensé que esto era creación de Joey Juega. Cuando recién lo vi en un video de él. Porque yo no conocía Discord para nada. Jamás lo había escuchado. Y yo decía... No mames, güey. O sea... ¿A poco este cabrón sabe tanto de estas madres? O no sé. O sea, me saqué de onda. Pero pues ya al paso del tiempo me di cuenta que Discord es un programa parecido a TeamSpeak. En el cual todo es totalmente gratuito. Tú te haces tu servidor. Jamás da lag. Está bien chido. Puedes convivir con todos en un solo chat. Es lo más cabrón de todo. Eso era lo principal que quería contar, ¿ok? Si se quieren... Bueno, bueno, bueno. Para configurar su audio y micrófono. Porque tal vez no conozcan. Si quieres ajustar tu audio y micrófono o esa mierda. Solamente le das clic a la herramienta de aquí. A la tuerquita esa. Y te vas a la parte donde dice voz, ¿ok? En la parte que dice voz, aquí te aparece básico. Y te dice dispositivo de entrada. Y seleccionas tu micrófono. Dispositivo de salida. Seleccionas tus audífonos, tus audiculares. Y aquí te aparece volumen de entrada, volumen de salida. Tú lo ajustas como tú te sientas. Si tú quieres hablar pulsando un botón. Seleccionas esta. Y después tú seleccionas el botón que quieras usar para platicar. Pero si quieres actividad de voz automático. Como en TeamSpeak. Que también lo configurabas a tu gusto. Aquí te aparece esta opción. Y también te aparece sensibilidad de entrada. Determinar automáticamente la sensibilidad de entrada. Y tú ajustas aquí al que tú quieras. ¿Me explico? Y si quieres que determine automáticamente la mejor sensibilidad. Aquí le picas y automáticamente te lo va a ajustar. Pero en mi caso yo lo tengo así. Todo depende de ustedes, ¿ok? Cuando entren. Supongamos que ya tienes aquí las personas y todo esto. Cuando yo entre. Pues voy a entrar ahí a canales de ustedes. Bueno, si es que hay gente conectada. Falta que entren. Si llegan a entrar. Pues yo entro ahí. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Y la madre. Si quieren me pueden correr. Me voy a la verga. Por mí no hay problema. Porque o sea. Es como un canal. Si hay gente en el canal 7. Yo voy a entrar. ¿Qué onda? Y ya pues si me hacen plática. Me quedo ahí. Y si no me voy. Porque pues no quiero estorbar. ¿No? ¿Saben? Es como un servidor para ustedes. En el que yo entre. Platicamos de repente. ¿Saben? Si no tienes audífonos. Y tu micrófono hace eco. Trata de activar solamente la tecla. Para hablar cuando tú quieras. Porque si no vas a hacer un eco terrible. Y es muy incómodo. No tengas música en el fondo de tu casa. Porque también es muy incómodo. No es incómodo escuchar música. Pero es incómodo escucharlo mediante el micrófono de alguien. ¿Me explico? Si tienes un perro. Este. Que está ladrando mucho. Mutéate. Es lo que yo siempre hago con mis amigos. Cuando estoy con mis amigos. Si el perro del vecino ladra mucho. Me muteo hasta que se calle. Y ya me desmuteo. Aquí. En la parte. En la parte de general. Estos canales que tienen un asterisco. Son canales de texto. Tú puedes entrar. Y si pudieras. Pues escribes. En este caso pudieras escribir. Pero no vas a poder. Porque es un canal exclusivo. Para darles alguna información. Y en este caso. En este canal de texto. Que dice NPCs. Tú le das un clic izquierdo. Y se te va a cambiar el chat. ¿Ok? Y aquí te aparecen los NPCs legendarios. Te aparecen todos los NPCs legendarios del juego. Por si estás haciendo NPCs. Y dices tú. No mames. ¿A poco Chun-Li? Es legendario. Me tocó. Aquí lo buscas. Y si sale. Pues ya. Chingaste. ¿Ok? De hecho ya se conectó Chris. Si tienes alguna duda. Sobre los daily catch. Los daily de matar. O esas madres. O quest. Cualquier quest de Pokémon. Vienes al canal de abajo. Y le picas aquí. Y aquí dice. Este blog. Porque es games. Sistema de catch. Las tasks. Quests. Y las tasks. ¿Ok? Para que solamente den un clic. Y los manda a un. Dan clic. Y los manda a un link directo. Para que vayan a ver todas esas cosas. Que ocupan saber. En esta parte de aventurero. En la parte de aventurero. Esto. Se hizo más que nada. Para la gente que es aventurero. Y no encuentra la ubicación de los mapas. ¿Ok? Para que conozcan todos los mapas. Aquí están todos los links. Todo lo que necesitan saber. En la parte de abajo. Que dice. Health. Fusión. Aquí aparece. Este. Es que no hace falta. Ni mencionarlo. Solamente para que lo conozcan. Todo lo que ocupan saber. Para fusionar. Health. Y para cambiar tokens. Aquí está. ¿Ok? En mis redes sociales. Pues si gustan seguirme. Sale mi Twitter. Facebook. Instagram. Mi canal de YouTube. Por si gustan seguirme. En cualquiera de ellas. Y el último. Pero obviamente. Bueno. Obviamente no menos importante. Que viene siendo. El de recomendación. Donde aparecen todos los canales. De Poké. X Games. En español. Que yo conozco. Astra. Timón. Joy Juega. P.E.K.K.A. Este. Fercito. Que es nuevo. Por si gustan ir a darle una vuelta. Y Eigal. Están todos ellos. Solamente das un click. Y te manda su canal de YouTube. Para que vayas a verlos. Este. Y. Pues nada. Básicamente es eso. No sé cuánta gente vaya a entrar. Este. No siempre voy a estar aquí. Pero siempre voy a estar dando. Mínimo por hora. Me voy a estar dando una vuelta. Así que no se apuren. Si los veo aquí platicando. Pues con madre. Háganse dueño de esto. Y bueno. También iba a decirles. Nadie va a hacer admin. Solamente aquí. Para tener como un orden. Este. Y estar bien organizados. Pues nada. Entren a este Discord. Allí. Háganse. Pues bolas. Úsenlo para platicar con sus amigos. No pasa nada. Los quiero mucho. Muchas gracias por los 4600 suscriptores. Que para mí. Vale muchísimo. Y. Pues nada. Nos vemos mañana con un video nuevo. De hecho. No iba a subir el video. Pero pues tenía que darles este aviso. De. Del Discord. ¿No? Para que entren a platicar. Y esas cosas. Y pues nada. Los quiero mucho. Y cuídense. exactly. Que la platicar. Que la platicar. Que la platicar.